¿Qué? Transa, bandita. Bienvenidos a este su programa favorito. Guardia Real Británica. Patrocínanos. ¡Ah, huevo, perros! Un besito con Canelita les voy a dar cuando los vea. Van a ver. ¿No te acuerdas de ese comercial del de... ¡Ay, ay, ay, ay! Y luego hay una morra ahí. ¡Órale, perros! ¡Ay, ay, ay! Y siempre sacaban una güera bien bonita. Sí, sí, sí. La de Canelita, sí. ¿Y el guardia? Sí. ¡Ay, el guardia! ¡No, y el guardia! Canelita. ¡Ay, no, no, no! La verdad es que Canelitas me genera un gran respeto para vender una pinche masa con azúcar tanto tiempo, tantos años. ¡Oye, me pendejo! Las Canelitas son de las más ricas. ¿Cuáles son tus galletas favoritas? Si tú fueras guardia real y tuvieras que estar parado, ¿qué te gustaría que te echaran aquí en la comisura tan... Es que... A mí me gustaban... Bueno, me siguen gustando... Bueno, no, me gustaban las piruetas. La gente que tiene más edad se acuerda de las piruetas. Pero ya me lastima la espalda, dice. No, ya. Y después se transformó en la emperador pirueta, que es la emperador verde. Esa es mi galleta favorita. Y después la esponja. ¿Ah, sí? Y la pasticeta. ¡Ay! La pasticeta. La esta de mantequilla, que tiene forma como de estrella. Ah, la de ricos. ¡Uy! ¡Ja, ja! La de ricos. La de millonarios. Y hablando ya de ricos. La que nos tocaba en Navidad. La magma, el abanico y la gofroneta de magma. Vete a la verga, güey. Me puedo... ¿Qué verga? La gofroneta, güey. La que es de nata, güey. De esas, güey. En mis tiempos en que no me cuidaba, güey. Porque ya... ¡Ahhh! ¡Mamadas! En sus tiempos que no se cuidaban. Bueno, me podía chingar una gofroneta que es muy dulce. No, yo en mis tiempos que cojeaba. Dicen, no. Yo en mis tiempos de Moreno, güey. La gofroneta es gofroneta, güey. Bueno, una de esas y después un abanico que no es tan dulce para que no te empalagues. Vas mezclando la gofroneta, abanico. Gofroneta, abanico, no mames, güey. Me podía aventar, neto, güey. Unos 400 gramos de pinches galletas, güey. No mames, no tienes idea. ¿No existe? No, claro que existe. Pero ya no me puedo, ya los puedo comer. Mira, animalitos y leche de la conazupo era lo que tomábamos aquí. Sí, me gusta. Nuestro corresponsal de Mazatlán, nuestro corresponsal celayense, nuestro corresponsal... No, pero ese animalito gameza era fina o esa todavía se le veía forma al animal, güey. Todavía se le entendía. Esa, 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 mira. Esa que ya de animalito no tiene nada, que nada más eran dos patas y una cabeza y lo que sea que tú quieras. Yo siento que era como el boceto de los animalitos antes de que Dios los creara, ¿no? Así de, a ver... A ver... Sí. Cayeta de feto de animalito parece. Cayeta de feto de animalito. Cayeta de feto. ¿Me puede dar una galleta de feto de animalito? Sí, de feto que no se dio. Así, esas. Oye, ¿y a ti te gustan las marías? Pues, mira. Si la escoges bien, te puedes... Si la escoges bien, te puedes encontrar algo chido. Es este, güey, ya sabía. Sí. O sea, anda ahí escogiéndole y dices, ah, güey. Sorpresa. Esta María, esta María, esta María. Esta María está buena, ¿eh? Sí. Sí. Antes de que chingan, es más incluyente este chiste de que, hey, si me cogería una María. Pregúntate tú, ¿te cogerías una María? Ah, ¿quieres el del problema? ¿Quién es el enfermo? La María que está cogiendo con nosotros, güey. Pero el patrón. No, a ver, pero es que María no es nada más chacha, güey. ¿No? No, son también las que... Son indígenas. Son indígenas, las que venden las muñequitas, güey. Ah. Este, las que te venden cositas en los pueblos, güey. Y unas galletas. Y también son unas galletas, güey. Y también es la madre de Cristo. Este, así. Para que respetes, puto. Sí, es nuestro dios así de que, hey, güey, si me chingaba unas marías. Que nadie ha tocado, ¿eh? Sí. Las palomas. No, se me chingaba unas marías. Ay, no, no. Sí, hay que darle marías a las palomas, nada más para catorrear, güey. Nada más, como decía en la Biblia. Sin embarazarla, eh, güey. No, nada más, sin embarazarla, güey. Güey, ¿tú crees que entre las palomas, güey? O sea, sí le tengan un fervor a la paloma que... Al Espíritu Santo. Que se chingó a María, güey. Sí, sí, claro. Sí, sería así como, no. No, no se la chingó, nada más le dijo, ya. O sea, no crees que como... O sea, ¿no crees que le diga un... No. Pues sí se la chingó. No. O sea, no le, no le... No tuvieron reacciones, pero se la chingó, pues... Que de repente lleguen y te digan, ahí hay un niño. Un dos, pásenla si no te embarazas, güey. Bueno, pero estamos hablando de canelitas, güey. Sí, canelitas y de guardia real, güey. Y de guardia real. De la guardia real. Nos fuimos a la verga de repente. Ahora que estemos ahí en Londres, vamos a ir a visitar a la guardia real. Llevo mis canelitas, pinche guardia real, eh. El que se quite, güey. El que se quite, le doy un pinche beso, güey. Ahí sí se van a quitar. No, no, mames. Te va a dar un pergazo, güey. La primera vez que te acerques con tu canelita, te van a recetar de un putazo, ¿verdad? Pero cabrón, güey. Sí, güey. Un saludo para toda la banda. Un saludo para guardia real. Vamos a estar ahí conociéndolos. Dale, Sofía. ¿Qué? ¿Me estás culpando? ¿De qué? De que me hiciste con el sapo enorme. ¿Yo qué? Que me sale de la tanga en los labios del papo. No, no. Me quedan chicas todas las tangas. Tengo el sapo gigante. ¿Qué culpa no es, hija? Sí, mami. No es mí. ¿Tú qué le reclamarías a tu mamá que no te gustó? ¿Cómo salió? La sopa de haba. No, mames. Mamá, esa sopa de haba. ¿Qué pedo? Me dejó bien el avión. No. Me dejó bien el avión. No, yo le doy todo lo que me heredó mi mamá. Estoy muy contento, güey. No, pero o sea. Pero no, no tiene que ver. O sea, tú me hiciste así. Sí, es que es el pedo, güey. El gen Andrade es un gen medio feo, güey. Pero por eso nos juntamos con morros bonitos. O sea, la bonita era mi mamá. Estaba muy bonita y el pedo fue. O sea, lo poco bonito que tengo. Lo poco bonito que tengo, güey. Lo saqué de mi mamá. Lo feo es el gen Andrade. De eso estoy seguro. Ok, claro. Yo cada vez me doy más cuenta que nunca hay que pagarle por hora a un albañil, güey. O sea, no le pagues por día. Eso es lo único de este TikTok que se puede aprender, güey. No le pagues por hora a un albañil. Sí, no, güey. Ni por día. Págale por proyecto, güey. Porque hijos de su puta madre, cómo pierden el tiempo, güey. Sí, nada más es. Bueno, en esta hora vamos a jugar a los Avengers, ¿no? ¿Qué onda, May? ¿Podríamos echarle su colado, oh? Grabar este TikTok bien verde. ¡Grabar a los Avengers! Sí está bien chido, güey. Te faltó una. ¿No tienen, no tienen qué? ¿Viuda negra? No tienen viuda negra. ¿O es la esposa del patrón? ¿La esposa? Hubieron traído a la esposa. ¡Eh, señora! ¡Venga! ¡Venga, venga, de viuda negra! No, le faltaron varios, güey. Sí, ¿quién te faltó? El Iron Man. ¿Quién te faltó? Es el ingeniero. Es el ingeniero, güey. El soldador. ¿Soldador, man, no? El soldador, güey, sí. ¿Les faltó quién? ¿Qué? Hulk. El Black Panther, más. ¿Qué? Black Panther, güey. Tú de Black Panther. Ah, sí. Ah, sí. ¿Por eso? Voy de Black Panther. Ya tuve. Cáncer ya tuve. O sea, voy de Black Panther. Cáncer ya tuve. Ya tuviste. Sí, Black Panther, güey. Faltó también los guaras de la galaxia, güey. Ah, claro, sí, sí. El grud. Sí, el perro que habla, ¿no? Una macetita de grud ahí al lado, ¿no? Les faltó. Una macetita de grud, güey. Les faltó, les faltó visión, pero yo sé que... Les faltó visión también, les faltó visión. Tenías razón, les faltó visión. No, pues sí, faltaron varias, ¿sabes? Qué cagado, güey. A ver que sí. Sayán, te tengo una pregunta. Dime. ¿En serio no eres mi papá? Yo sé, no, no sé. No quería, bro. No sé, me he cogido tantas mujeres sin condón que no sé, güey. O sea, tantas personas me han pedido el semen en 1990 que no supe quién. Sí, tanta vieja puta. Me he cogido tantas putas que nada. Dime tú, a ver, ¿cómo es tu mamá? A ver, que mande una foto de tu mamá empinada y te digo si soy tu papá, güey. Si macha con esta otra. Con esta mitad de foto que tengo. Con esta mitad de foto. Con esta mitad de foto encuerada que tengo. No, no es. No, no es. No, no es. Tu mamá tiene el sapo más grande. Yo la conocí. No, pinche zapote. Sí. De Argentina, ¿no? Ah, sí, claro, tu mamá. ¿Tú, a tu mamá le gusta Chayano o qué le gustaba a tu mamá? No, a mi mamá no le gusta Chayano. ¿No? ¿A qué le gusta? A mi mamá le gustaba Luis Miguel. Ah, Luis Miguel. Sí. A tu mamá sí es muy Chayano, ¿verdad? Muy Chayanera. No sé si mi mamá es Chayanera. Mi mamá era muy discreta porque mi papá se enojaba así. Decía, ay, ¿ese es mi novio? No sé si putazo en la cara, pero igual y peleaba ese día. Peleaba ese día. A Chayano, a Chayano. Sí, a Chayano. A Chayano, sí. O al hijo. No, a la mujer nunca. Sí, no, no, no. Al cómo así. Bueno, o sea, sí, no, 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 mi mamá no era muy reservada. Sí, pero debes haber enterado que le gustara alguno. Pues no, no que le gustara, pero sí escuchaba mucho. Así, un comediante. Hombres G escuchaba. ¿Escuchaba a Hombres G? Hombres G, Hombres G. Yo sé que le gustaba un comediante. ¿Escuchaste eso? No manches. Tío González, ¿no? No, no, no. No, ¿cómo era? ¿Cómo es ese comediante? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tiene un gen culero? ¿Tu personaje tiene chichis como su padre? ¿Y su padre antes que él? No, no sé, güey. Yo lo escuché. No, no, no. No, no, no. Pero si le gustaban los hombres, ¿qué? Sí, pero nada más uno. ¿Ah, nada más uno? Es que todos. Los hombres que no, 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 tampoco. No, no, no. No, no, no. No más uno, no más uno, no más uno, sí. ¿A tu mamá quién le gustaba, güey? ¿Mi mamá? Ajá. Pues un señor, pero no digo. Un señor que vendía pollos. Era la estrella de la coña. Era el del mercado, que era bien chingón. Tenía su póster todo. No, no, no. Tenía su póster. El señor vendiendo pollos. Seguiría aplastando las pechugas así. Cada quien sus ídolos. Cada quien sus ídolos. Cada, me gusta Margotteno Solís. ¿Margotteno Solís? Sí, sí, sí. ¿Es religiosa tu mamá? No, no, para nada. Solamente le gusta la gente barbona y así. Órale, talentosa, ¿no? No, 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 pero... Pero recuerda, nadie es perfecto y tú verás, güey. Un saludo a la mamá de Lando. Hijo de tu coja. ¿Qué? No, a ver, bueno, sigue, sigue. Sí, es un saludo, güey. Saludo. No se puede mandar un saludo bueno. ¿Hay saludos malos? Un buen saludo, un saludo respetable. A ver, sigue, ¿mante un saludo? No. Saludos, señora. Zapote. Oiga, 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 ¿cómo dejó al hijo, güey? ¿Qué zapote tiene? Hay que reclamarle a esa señora. A ver, a ver. Pa. Papá. Mamá. Mamá. Aguacate. Aguacate. Parangaricutirimícuaro. Sí, güey, como que se caquean los niños así, ¿no? Sí, güey. Güey, la Camila ya dice agua, bueno, no dice agua, dice ata. Como agua, güey. ¿Ata es agua? Ata es agua, según ella. ¿No quiere ate? ¿Qué? A lo mejor quiere ate. Ate. Tráense un ate, ¿no? No, ata. Un ate y un ate. Tráense un atecito. No, creo que es ata, agua. ¿Y qué más dice? Dicen papá, mamá y ya, nada más esas tres. Tampoco dice mucho. Sí. Bueno, pero ya puede armar una frase, ¿no? Sí. Papá, mamá. Papá, ata, mamá. Papá, ata, mamá. Papá, ata, mamá. Papá, ata, mamá. Niños, estamos despiertos. Estamos buscando a tu hermano. Papá, ata, mamá. Estamos encargando a tu hermanito, ¿no? Papá, ata, mamá. Si es Lando, si es Lando, que chido. Hazlo. Que lo haga Lando, que lo haga Lando. Eh, Lando, échatelo. Pero hazle, hazle, hazle. Él está haciendo tu línea. No, pero... A ver, a ver. Fue esto, eh. No, no, pero... No, no, pero tienes que ir y llegar corriendo. Sí. Sí. No, 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 no. No, no, no. A ver. A chilete, sí, chilete. Sí, no, porque... No, porque... No, 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 no. Agáchate, agáchate. Agáchate. Ahí te va la referencia. A ver. A ver, a ver. Mira. Ahí está. Ahí está. De noche, de día, arriba de la puteña. Me va a hacer, me va a hacer mi papá. Mi papá es de Mazatlán, me va a dar. De noche, de día, arriba de la heterosexualidad. ¿Te gusta decir? No. Tú te pareces más al niño ahora que lo veo. No. Él se parece más al niño que no se sabe si está sufriendo. A la María. Se parece más a la María. De noche, de día. Echela, no, no quiso, güey. Bueno, vamos a invitar, güey. Sí. No, no, no. Se trata de... Enséñanos tú. No, no. Tú que eres un buen gordo. Hazlo tú primero, hazlo tú primero. Está gordo el niño. Si el niño estuviera pinche flaco y prieto, lo haría yo, güey. Pero está gordo y de tu color, güey. Pero por qué flaco. Pues porque, bueno, gordo y con tantita pancita, lo haría yo. Pero si fuera... Ándale. Ya lo dije. De noche, de día, que viva la putería. No. Eso no es lo mismo, güey. Saludos. Ay, sí, güey. Sí, de noche, de día. Ey, nena. De noche y de día. Que viva la putería. Eso no es lo mismo, güey. No es lo mismo. No, 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 güey. Este... Síguele, síguele. Si este video llega, un millón de reflexiones luego. Venga. Un medio entero. Arriba los closeteros. Nos vemos. A ver, ya, dale, dale. Yo necesito el apoyo de mi padre, de mi madre, de mi hermana, de mi sobrina que entró al kinder. Porque cuando te apoyan los que más amas, cualquier persona es indestructible. Tú y tu sobrina vayan a chingar a su madre. Y ni rima, cu puto, pero... Güey, eso no es ningún punk, no es freestyle ni nada. Pues tú y tu sobrina, trae la chingada a su madre. Muy chido su apoyo, pero... Pues tú y tu sobrina, ¿cómo ves? Güey, yo también podría echarme un freestyle así, güey. No, no, no. Sí, sí. Tú y tu... A ver, Rory. Sí. Pues tú y tu tío. Alanda, alanda. Tú y tu tío Rory, sí. Tú y tu mamá y Marco Antonio Solís chinguen a su madre. Si arde, güey. Cuando ya dice varias personas, güey. Sí, güey. ¿Ah, sí? ¿Marco Antonio? Sí. Oye, más respeto a Marco Antonio. Es que yo ya en mi casa tengo un trocito de España. Entonces, ¿cómo? Claro, mi hijo es un trozo de España. Ah, pensaste que te llevaste una piedra de teide o algo. No, también, también, también. Ay, qué mala. Ay, qué mala, bebé. Límpiame el culo si puedes, coño. ¿El qué? Que me limpies el culo si puedes. No, no es cierto. Ay, qué mala. No quiero bromista, güey. Pero, Paulina, ¿qué expresión es? Límpiame el culo. No se lo ha habido solo a nadie. Ostras, un guaypi. Pero, escúchame, tú vas a la gente y le dices, límpiame el culo. ¿Me estás tomando en serio? ¿Me estás tomando de...? ¿Qué le pasó a Paulina Ruyo, güey? Sí, oigan, ¿eh? Sí, oigan. Es una broma, güey. Límpiame el culo, güey. Jolines, que ya... Tengo un cachito de España, güey. Tengo un... Un cachito de España. Un jamón serrano bien seco en el refri, güey. Tengo un cachito de España, güey. Ay, yo pensé que saliendo del culo, güey. Tengo un cachito de España. Tengo un cachito de España, saqueadora de mierda. No, no es cierto, un saludo. Ahí, ya vamos para allá. Allá fuimos. Ya fuimos, ya fuimos, ya fuimos. Allá fuimos. Ya fuimos. Ya estamos ahí. Ah, pito, pito, espayones. No, no es cierto, güey. No, sí, hoy estamos en Dublín. Estamos en Dublín. Pero, pendejo, regresamos bien a España. ¿Ah, sí? Sí. No, no, no. Como que no, no. No, no, no. No, no, como que... No, 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 como que... Ustedes tienen un cachote de México. Sí. Un putero de México, o sea, tienen un chingo de México. Un cachote, es un holazote así de oro. Tienen toda su obra del Banco de España lleno de oro. Quiero ver qué le pasó a Paulina Rubio, güey. Paulina Rubio ya está un poco loca, güey. O sea, porque le tiraron una broma, güey. Y lo que contesta es... Límpiame el culo. ¿En qué momento uno dice qué? Pero fue por las piedras que la grabaron. ¡Ah, por las piedras! Es que no ves que la cacharon... Le cacharon limpiando. Creo que en Ibiza, güey. Sí. Y se limpió con unas piedras o ni se limpió. Pero no, no, no. De todas maneras, no, güey. Tal vez no, no, no se entendía la referencia. No se entiende la broma, güey. Sí. O sea, te hacen una broma y tú... Límpiame el culo, güey. ¿No vas a traer el culo sucio? Sí. Oye, no, en serio, límpiame el culo. Ya estoy grande. Ya soy una señora. No, 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 en serio, ¿eh? Ya soy una señora, güey. Sí, ya tiene su 50 de cacho, ¿no, la Paulina? Yo creo que sí tiene su tostón. O está muy cerca del tostón. El tostóncito. Tío Robert, límpiate el culo. Sí. O sea, si ya tienes que hace 50 años ya límpiate el culo, güey. Sí. El día que no puedo limpiar mi culo solo, ese día te marco. Ese día ganas más, Rory. Ese día, aumento. Aumento, Rory. Rory, dice. Ese día 2,000 baros. Rory, ¿no me limpias el culo, güey, después de todos estos años? Te voy a subir el sueldo, güey. 500 baros. Te voy a subir el sueldo de 500 baros. Vas a tener que editar y luego limpiarle el culo. ¿Qué tal? Tampoco voy tanto al baño, güey. Pero cuando... Pues de hecho, cuando editas también te está salvando el culo. O sea, ya sería lo mismo, ¿no? Está limpiándome el culo al cortar cosas que no debimos haber dicho. No es cierto, en este programa no se edita nada. Todo sale. Lo único que se quita son las cosas que no dan gracia. Porque trabajamos para ti, putos nomás. O sea, nosotros. O sea, nosotros no somos cobardes. Por haber puto. O sea, no es como que putos nomás. Es joven y puto. Joven y puto. A ver. Como dijo Benito Juárez. El que no se la tome, se la come. Eso no dijo Benito Juárez. Eso dijo un día. Pero tengo una mejor que me dijo mi mamá. Si no tiene metas, no dejes que te la meta. ¡Ay, puerco! De veras. Mónica. De verdad. Yo cuando chingados dije eso. ¡Ay, Mónica! No, claro que no. Benito Juárez dijo eso. Es que Benito Juárez dijo muchas cosas, güey. Benito Juárez dijo, a ver, un piloto nomás. A ver. A ver, ya salí de trabajar hoy, a ver, cojamos. O sea, dijo muchas cosas. Dijo muchas cosas. Me bajas eso, Benito Juárez. He seguido. Que chingue su madre, los que me quieran chingar. Seguro dijo, güey. Seguro dijo, no hay papel. Porque todavía no se inventan. Ayúdame a... O sea, sí dijo varias cosas. Sí, dijo varias cosas. Pero la más famosa es, no dejes que te la meta si no tiene metas. No, eso lo dijo la mamá de la señora. Ah, la mamá de la señora. De la muchacha. Sí, pero yo la verdad, mi máxima es, como dijo, el cojo feliz. No voy a chupar vergas, no porque no se me antojen, sino porque están sucias. Ah, ¿eso dije yo? Ah, sí. Me acuerdo, me acuerdo. Ahí mi frase, eso pongan. Eso pongan en mi epitafio, güey. O sea, eso pongan. Como decía el cojo feliz. No chupo vergas. Si un llamado pongan eso, güey. No le voy a decir a su frase. No, porque no se me antoje. Sino porque están sucias. Porque podrán ser muy joto, pero limpio. Pero limpio. O sea, tú te estás cogiendo un pato limpio. No, ¿cuál es tu frase, güey? Ah, como una vez dijo el tío Rubén. Diez más diez, se me olvidó. Diez más diez, entra en mi menú, dice. Diez más diez. Diez más diez la hago mi novia. Sí, sí. Si tiene más de veinte, impito que le entre. Si tiene más de veinte, te permito que le entre, ¿sí? Sí, sí, sí. Es una frase que sí tiene. Si tienes más de veinte, deja que te penetre. Sí, sí. Esa no rimaría. No, no, no. Eso lo dije yo, eso lo dije yo. Como dije el tío Robert. Es chupen, melano. No debes el caldo. Como dije el tío Robert, güey. Como dije el tío Robert, güey. Como dije el tío Robert. ¿Qué? Así acabas de decir, güey. Sí, como dijera el tío Robert. A ver el tío Robert. Como dije el tío Robert. Como dije el tío Robert. Yo prefiero que me metan la verga a que me metan un gol. Eso sí, hijo. Creo que eso también había dicho el Benito Párez, sí me acuerdo, güey. O la señora. O la señora. O el cojo, güey. Sí, güey. O Osvaldo Sánchez. Ya ves que luego hay en las elecciones. O Carlos Sáncido, ¿no? Eso es. Un porterazo. Un pinche porterazo. Un atascado, güey. Un putate portero. Ya me meten. No, es que es de admirarse, güey. Sí, sí, sí. O sea, ninguna de las dos las prefiero. Pero si hubiera que elegir una, pues gol no, eh. ¿Cuál paras? ¿Cuál? ¿Tú cuál paras? Tú cuál paras, güey. Sí, quién sabe. O sea, tendrías que chuparla muy bien para que se nos dijera ahora le puse a la verga y vamos. O sea. A ver. A ver, te la iban a meter, ¿no? Le vas a chupar tranquilo, güey. Ah. Ni modo que entre así seco, güey. Ni modo que así, güey. Ni modo que le doy un preliminar. No, no, no. Te has metido un pito seco, güey. Ay, no, güey. ¿Un pito seco? Qué guarravo. A ver, papá, güey. Entonces no hables, mijo. Cállese. Tú lo sabes, güey. Si no lo sabes, cállese, lo seco. Si no te has metido un pito seco, güey. Cállese, cállese, tío. Cállese, tío. Cállese, tío. Cállese, tío. Si no te has metido un pito seco, shh. Ya, dale. Con la playera que diga. Si no me he metido el pito seco, shh. Ay, qué pedo. Me encantó, güey. Prefiero que me metan un gol que un pito seco, la verdad. Ahora. Ahora es el día. Ay, chingando madre, ya. Ay. Miren esta pregunta. Tengo algún riesgo si me terminan en la boca. ¿Qué es lo que pasaría? Puede haber riesgo de transmisión, claro. De infecciones. Por ejemplo, síntoma galovirus, herpes, VIH, gonorrhea, clamidia. Así que mucho cuidado con estas prácticas. Acude con tu médico si es que tienes algún riesgo de este tipo. Chao. Ay, ¿quién es ese güey? Yo sé. Yo sé. No le voy a hacer caso a nadie, güey. Sí, güey. Qué bueno que no le enseñó los riesgos del sexo anal, güey. Porque si no... Tiene algún riesgo si... El pito seco tiene algún riesgo. Hay algún riesgo si me meto un pinche cuchillo en el corazón, güey. Sí, sí. Güey. Ya no lo puedo tomar en serio con... O sea, no sé qué líquido sea. Pero pues en mi mente era... El agua de vida, ¿no? O sea, no puedes tomarte en serio un güey dándote consejos con mecos en la cara. Imagínate que... Mia Khalifa te dijera... Oye, ¿sabes el arroz de he de llevar? ¿Sabes el... Jajajajaja. Jajajajaja. ¡Hala, verá! Sí ayudará, tío. Bueno, me siento... No te sientes como con tantito estrés, güey. No te sientes como con curiosidad, güey. No te sientes como... A ver, ¿cómo? No, no, no. No, para empezar no puedo. Me duele la rodilla, pero... O sea, no fue otra cosa. Sí, no, no. Pero sí está, güey. En esa posición yo... Han pasado cosas menos... Curar el estrés, güey. Pero sí... O sea... Sí ayudará el yoga, güey, cojo. Pues quién sabe, güey. No, no... O sea, a uno. ¿A uno? A calentarse, dice. No, no. Sí ayuda el yoga para jalársela, ¿no? No, no. Cuando no tienes imágenes, sí ayuda el yoga, ¿verdad? Sí, sí. Sí hace un par del yoga, ¿verdad? Sí, sí. No, sí ayuda el yoga. No, sí ayuda el yoga, pues cuando... Sí ayuda el yoga, es otra bonanza célebre. Sí ayuda el yoga. Como decía el tío Robert. Como decía el tío Robert. Sí ayuda el yoga. Sí ayuda el yoga, güey. Sí ayuda el yoga, güey. Oye, sí ayuda el yoga. A ver, a ver, que sí. Para aprovechar, virulais, o sea... Bien limpiecidito el firulais, güey. Sí, no, pues aprovechando, dice. Oye, pues no ha habido agua aquí en Estapalapa y hoy sucedió, güey. ¿Qué es esa mamada, señora? No sé si. Que hay que aprovechar el agua de lluvia, ¿no viste? Es que a señora le excita mojar a su perrito la lluvia. Sí, sí, oye. A mí me excita reciclar agua. A mí me excita sentir que estoy... Empuercar más a mi perro. Sí, no queda más limpio con esa mierda, ¿no? Con toda la caca que jaló esta agua de lluvia. Ah, te gusta estar lluvia de mierda, perro, ¿no? A lo mejor es castigo, es castigo, güey. Ah, con que mordiendo mis plantas, hijo de copota, madre, ¿no? Ahí sí. Oye, señora, güey. Con que cogiendo te misillo, ¿no? Oye, puta madre, ¿qué se siente el agua de caca? El té de caca, güey. El té de caca, güey. El té frío de caca, güey. El té helado de caca, güey. El té helado de caca, güey. No manches. No, 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 pues no sé qué estaría intentando esa señora, pero siento que no quedó mejor su perrito. Pues no. Pero también quién sabe qué le haga el perrito. Oye, ¿por qué no vemos, güey? El perrito a lo mejor también se pasa, de verga. Sí, como dijera Benito Juárez, ojos vemos, perros no sabemos. Sí. Algo así decía Benito Juárez. Sí. Como decía Benito Juárez, vaya a su perro y con su puta madre. Como decía Benito Juárez, hay perros que me podrían comer porque soy enano. Así decía. Como dijera Benito Juárez, este fue su guardia real británica, patrocínanos, porque así dijo Benito, güey. ¿Así dijo? Benito decía muchas cosas, era un adelantado a su tiempo. Ah, no, sí, sí me acuerdo. Fíjense. Una frase para despedirme. Nunca te cojas un perro despierto. Eso es un consejo que te puedo dar, ¿eh? Dije frase, no, 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 no.